¡Hola gente! ¿Dónde estáis? Soy MrKerobo10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente estamos en un vídeo bastante top ya que ha salido un modo, bueno un evento nuevo de portales Y la verdad es que tiene pinta de ser bastante random, la verdad es que no sé cómo se juega, no tengo ni idea Simplemente he visto que es como el juego de portal que atravesas un portal y apareces en otro sitio Lo han puesto en los modos normales de Fall Guys, lo han puesto en Showny Solitario, en Escuadrones y en Parejas Bueno como podéis ver aquí vale en el juego pues sale abajo un símbolo de un portal al lado de los tres modos principales Así que bueno vamos a jugar en solitario a ver que nos encontramos Y nada gente dejar un like que se hace mucho, suscribiros al canal si no es nuevos y nos vemos en el próximo vídeo ¡Vamos allá! Bueno gente estamos en la primera prueba puertas de... ¿Qué es esta locura? Dios mío Puertas del éxito, no hay puertas, en plan hay portales solo No entiendo muy bien cómo va a ser esto, no sé si de repente puedes pasar de la última puerta a esta de aquí primera No sé, tengo miedo la verdad, tengo bastante miedo Vamos a ver gente qué pasa Salimos detrás, vamos con la skin de Jack Skeleton Me la ha puesto en plan no sé, a ver, entro por aquí ¡Ah bueno! ¡Ah bueno que hay alguno! ¡Ay Dios mío! Buah yo que sé, creo que es este ¿no? Sí, ok Dios que locura, creo que es este del medio otra vez, vale bien A ver Vale, es este de aquí Vaya fumada, vaya fumada esto Es la de la derecha, es esta también Vale, bien Es como las puertas literalmente, o sea, es como las puertas pero con portales Vale, esa no es Es esta, es la del medio ¡Qué locura! ¿Qué es esto tío? Es como de puertas pero con portales O sea, no... Dios, tienes que estar muy atento para saber cuál es, ¿sabes? ¡Qué locura, qué locura, qué locura! Vale, vamos a la siguiente prueba, vamos allá Bueno, segunda prueba, gente, estamos en rinocerontes Y por lo que podemos ver ahí, eh, portales ahí en esa zona del mapa No entiendo nada ¿Y lo del medio qué es? ¿Son chorros? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué es esto? Sí, son chorros, súper finitos No entiendo nada Se pueden chocar los rinos con... ¡Ay Dios! Eh, casi muero ya para empezar Nada, me voy a empezar, perfecto No entiendo nada A ver What the fuck No entiendo nada, tío Ah, vale, están abajo ahora los... los portales A ver, meto por este, por ejemplo ¡Pero si casi muero! ¡Pero! ¡Qué miedo! Son bastante random los portales, eh, por lo que veo Tía, y se pueden chocar con los rayos del medio Es un poco locura esto Este mapa ahora mismo, así Voy a fumar de mapa, la verdad Voy a jugar lo normal, yo creo Porque, madre mía, casi muero No queda casi gente Van a morir todos Vale Madre mía, estamos casi en final ya Eh, bueno, no entiendo nada, gente En plan, esto va a ser final ya Eh, no sé en qué mundo vivo ahora mismo La final no sé, sinceramente, cómo va a ser Vamos a ver qué pasa Tengo miedo Última ronda Exaterrestre Distorsionado Vale, vamos allá A ver qué tal exaterrestre Supongo que habrá también portales, supongo Lo que no sé es Si irán encogiéndose Igual que la barrera Los portales O dónde estarán No tengo ni idea Vamos a... vamos a verlo Bueno, hay un montón de portales ¿No parece? Mmm... no entiendo muy bien Hombre, pillar un portal Pero si hay portales que no puedes ni pillarlos, ¿no? No entiendo nada Hay portales fuera del mapa No entiendo muy bien esto O sea, si tú pillas un portal Te puede tirar fuera del mapa No me pillas ningún portal Claro, yo creo que en esta prueba Los portales están puestos para... Para molestar, más que nada Por si lo pillas y te tiras fuera Yo creo que la clave es no pillarlo Acabo de morir No sé por qué He saltado Y no me ha saltado el personaje Si no me equivoco ¿Vale? Esta partida la voy a dejar en el vídeo Porque es la primera partida Después de volver del viaje a Madrid Y he estado leyendo De amigos míos que Juan Afalga Y si gente por Twitter Quejarse de que han quitado el one frame El bug que subió hace el último vídeo Pero creo que ahora El salto en los hexágonos Está como bugueado ¿Te caes más fácil o algo así? En plan, no sé En plan Me siguen por los comentarios Gente, voy a dejar esta partida En plan, en el vídeo Quiero que esté esta partida Quiero que me pongáis por los comentarios Si han hecho algo relacionado Con los hexágonos En estos mapas Bueno gente, vamos a darle otra partida Empezamos otra vez Con puertas del éxito La verdad es que Está bastante guapo Puertas del éxito No voy a mentir Mola bastante A ver A ver si adivinamos el camino Estaría guay Realmente Por lo que he visto No te teletransporta A otro portal de otro lado O sea, si tú por ejemplo Pasas por aquí por esta Te teletransporta al de arriba De esta línea No a otro, ¿sabes? Por ejemplo Si yo paso por aquí Pues F He fallado primero ¿Veis? Te hace TP como de enfrente Vale, este es bueno también Es fácil de ver Vale, este del medio Es bueno Ok Estos dos no son Vale, bien Lo tengo Derecha del todo Uh, ese es Vale Fijamos este Joder Se las sabe todas ese Y el último es Ese es el al medio Bueno, pues nada Va volando el primero Va Va flyndo Vale Pues primera ronda Pasada Perfecto Vamos a la siguiente gente A ver que toca Vamos allá Bueno, tenemos otro mapa diferente Fábrica frenética Distorsionada Hay un portal Dentro de las cabinas Esas ¿Qué? ¿Se puede entrar a las cabinas? ¿Qué dices? Eh, voy a pillar este Y vamos a Vamos para adentro What the fuck Acabo de fliparlo ahí Pillo esto Eh, quiero saltar aquí Vale, hay un portal aquí A ver Nah, ahora mismo estoy flipando Qué guapo Qué guay Que se pueda entrar aquí, tío Me han quitado Me voy a ir a Bueno, me quedo aquí Hay otro aquí Oye, me bloquean estos tres realmente Si no hay nadie Ay, me han quitado Eh, me piro Oye, está guapísimo La verdad, me flipa Me flipa, me flipa, me flipa Que se puede entrar ahí Me ha molado muchísimo La verdad, en este mapa Muy top Este me lo quitan Este de aquí Me lo quitan también Se va a abrir todo arriba Bueno, de momento Me están quitando todo Lo que veo Ese es mío Ese, 100% Y voy a entrar aquí A ver si Mira, mira, mira Este es mío Vale, bien GG's Oye, muy guapo este mapa Me ha encantado GG's, eh Por este mapa Muy, muy tocho, tío Que se pueda entrar ahí dentro Vale, pues vamos a la siguiente prueba Vamos allá Ahora, tenemos el mapa de Skibicae Pero no pone Nada de portales Creo que en todos los mapas Sí, no hay ningún portal Tocan en el modo de En el modo normal Pueden tocar tanto Portales o no portales Por cierto, me acabo de dar cuenta Que han quitado De los laterales Una casilla, ¿no? Mira La casilla del medio De los laterales La han quitado Para que no sea tan fácil Supongo pasar por ahí La gente pasaba muy rápido Por el lado No tengo ni idea, la verdad No sé Esto por aquí Esto por aquí Bien Vale Esto por aquí Por aquí Perfecto Eh, vale Y esto por aquí Perfecto Top 1 Sí Vale, buena gente Vamos allá Ahora sí que sí Estamos en la final 11 personas Vamos a ver quién gana Let's go Bueno Esto es una locura Rinocerontes Con 11 personas Creo 10 3 rinos Sinceramente Yo creo que va a morir Todo el mundo aquí Pero bueno O sea Sinceramente Sinceramente Pienso que Esto va a salir Bastante mal No sé por qué Vale Es que va a morir Todo el mundo O sea Somos demasiado pocos Esto va a ser una locura Voy avisando Voy avisando Que aquí Si sobrevive alguien Vamos a ser Dos Eh Madre mía Qué locura Putos láseres Estos de mierda Aquí en medio Esto es una locura Creo que me tenéis que hacer Es que o hacemos esto O nada Te puedo creer Te puedo creer Tío Vaya mierda De portales Tío Ah Dios Un segundo Casi gano Tío Es que creo Creo que hay que hacer La plancha Después de pasar el portal Creo Porque si la haces antes No llegas O sea Te quedas corto ¿Sabes? Creo que he hecho mal eso Creo Podríamos haber ganado Podríamos haber ganado Ahí en rinos Tío Casi Casi Dios Vale Estamos otra vez En rinocerontes Ahora somos bastantes más La verdad Ahora aquí Al menos No vamos a acabar A morir todo Porque la de antes Éramos 11 personas Solo Y 3 rinos Era casi imposible Sobrevivir Básicamente Así que Vamos a ver También os digo Después de esto Va a ser final Probablemente Lo más posible Vamos a intentar Sobrevivir Para llegar a la final A ver si Conseguimos ganarlo Oye Ha muerto mucha gente Somos muy pocos En la partida Cuidado Cuidado Este reino va por mí A ver déjame Oye ¿Qué le pasa? Oye Somos demasiado pocos O sea Rollo Podemos Se puede acabar La partida aquí Tranquilamente Somos muy Muy poquitos Ay 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 El reino Oye ¿Qué pocos somos? Vale Ok Yo sobrevivo ¿Es final de dos? ¿Puede ser? What the fuck Es final de dos Gente Yo no he visto A nadie más que ese En la partida Ay dios Que locura Rinocerontes Con los portales Somos tres Había otro más Bueno pues Final de tres Madre Que locura Que puede tocar Vamos a ver Que toca gente Vamos allá Montaña Majareta Vamos allá Creo que montaña Está llena de portales También ¿Rentará pillarlos O no rentará Gente Esa es la pregunta Uf Que movida Uf Que movida Vale El portal verde Sale por el verde No supongo En plan O sea Esto sale Por aquí Vale ok Entiendo Ahora este portal No sé Este portal yo creo Que te vuelve Para atrás Seguro Vale Sube 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 Rápido Rápido Ok Esto por aquí Y ahora esto Pero que fumada ¿Qué es esto? Ah bueno Que te tira para atrás eso Ay dios Mío No sé Que estoy jugando Ahora mismo La verdad No sé Que estoy jugando No se llega ¿No? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué fumada es esta? La maldita fumada ¿Qué es esto? GG Gente No sé Que acabo de jugar La verdad Pero me ha parecido Una fumada tan grande Montaña Que no entiendo nada La verdad En fin Sumamos la victoria La verdad es que este vídeo Es una locura La verdad es que me gusta Bastante el modo Está muy guapo No sé si me voy a cansar Rápidamente Porque está en show principal Y no está en un modo aparte Pero puede ser que me canse pronto Pero está muy guapo La verdad Me ha flipado Ha estado muy bien Así que nada Dejar un like en el vídeo Suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo Chao chao Adiós Chau Chau